La AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales, fue creada en 2008. Actualmente la conforman 55 fundaciones, todas ellas de origen familiar, empresarial, que están comprometidas con el país. Nuestro problema de la AFE es unidos, sumamos más. Y esa es la razón por la cual estamos reunidos hoy en esta rueda, porque la gestión de conocimiento por la cual se esfuerza la AFE día a día en trabajar es el motor para generar alianzas. Este sueño lo estamos cumpliendo el día de hoy. Tenemos a 51 fundaciones empresariales de 55 que tiene el país. Estamos felices porque es un compartir experiencias, es un conocernos los unos a los otros, es estrechar relaciones, es aprender de esas lecciones que cada uno ha tenido en sus diferentes experiencias. Y de verdad que esto es muy, muy enriquecedor, porque, claro, hacemos los contactos de pronto vía telefónica o viajamos particularmente a una u otra ciudad a conocernos, pero aquí tenerlas juntas en nuestros espacios, en la Biblioteca EPM, que es un programa de la Fundación, realmente nos llena de satisfacción y nos proyecta efectivamente como la Fundación del Grupo Empresarial. El tener el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo es un gran hito para nosotros el día de hoy, porque una de las sociedades multilaterales más importantes de la región está creyendo en nosotros, está diciendo, queremos trabajar con ustedes. Tratamos de venir a apoyar este tipo de encuentros, en donde se intercambian opiniones, en donde se intercambian ideas, en donde aprendemos todos los unos de los otros, tratar de potenciarnos en el día a día y ver cómo el banco puede apoyar a este proceso. Nosotros aprovechamos este tipo de rondas, este tipo de eventos para hablar con cada una de las fundaciones. Estamos convencidos de que las alianzas son vitales para lo que el banco hace. El mundo ha cambiado y sabemos que una alianza nos trae innovación, sostenibilidad y hay un montón de factores que hacen que los proyectos nuestros sean más efectivos.